Te viste la luna de cerros a verte Por la ventana te canta el silencio dulce ¿Dónde vas tú tan bonita? ¿Dónde vas tú tan preciosa? Que hasta las flores te hacen reverencia Que cuando pisa en la tierra pierde la paciencia Si te mojas el agua se baña en tu cara Se muere de ganas el viento por rondar tu plaza ¡Vámonos! Te viste la luna de cerros a verte por la ventana Te canta silencio dulce melodías Rompe las líneas de la gravedad Rompe las líneas de la gravedad Rompe las líneas de la gravedad ¿Dónde vas tú niña hermosa? Inocente y revoltosa Tan dulce a veces Otras tantas caprichosas Que cuando pasas el tiempo se para a mirarte Se derriste en los rayos de sol Al tocarte las nubes dibujan tu rostro en el cielo Al mirarte ¡Vámonos! Se viste la luna de cerros al verte por la ventana Te canta silencio dulce melodías Rompe las líneas de la gravedad 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 Esa noche la azotea Esa noche la azotea cuando el mundo se rendía ante los dos Y me sobran los motivos y me faltan las palabras Que después de tanto tiempo me tiembla el corazón Se me escapa lo poquito de cordura que me queda ¡Vámonos! Se viste la luna de cerros al verte por la ventana Te canta silencio dulce melodías Rompe las líneas de la gravedad Rompe las líneas de la gravedad Rompe las líneas de la gravedad